cada día está perdiendo yo lo siento crédito porque con una loquera que sale que uno no va a saber si colocaste la vacuna o no que sí que no que hace más daño que hace más bien que falta protocolo que y hay una cosa en medicina yo solo vengo diciendo a ustedes para que un medicamento pueda salir al público y ser vendido y utilizado por la gente requiere varios pasos primer paso segundo paso tercer paso la fase 3 como ya le llaman es que te pongan la vacuna que es fase 2 luego darle un tiempo para ver si esa vacuna realmente te va a curar y otra cosa muy importante la fase 4 si no te va a producir efectos secundarios pero aunque la ciencia no reconoce tanto el asunto de la fe yo sí creo que un medicamento que tú te lo pones en duda realmente no ayuda mucho hay medicamento por eso los tés son buenos porque los tés son buenos porque hay un aporte del cerebro de la fe que tú tengas en ese té el aceite de coco hay datos claro el aceite de coco tiene datos científicos pero además de los científicos la gente le está cogiendo fe al aceite de coco y eso produce una serie de fenómenos en el cerebro pero esta vacuna es tanta la pendejada que sí que no que no que sí que se la pongan que no se la pongan que realmente cuando salga la gente se la va a poner se la va a poner pero con poca fe se la va a colocar con poca fe porque que la campaña que tú no vas a ver va a haber gente en el mundo que se van a joder porque no van a poner la vacuna porque que la propaganda imagínate un tipo que sea medio psico rígido hipocondríaco diría el doctor Manuel Vieira Ford uno de los mejores psicólogos de esta zona diría Manuel Vieira que imagínate un hipocondríaco que se cree que está enfermo que se cree todo se va a poner una vacuna de esa y mi hijo se va a matar psicológicamente o sea que yo quisiera como que en este aspecto se pusieran un poquito de acuerdo miren hay una hay algo una sugerencia porque yo siempre le he dicho a ustedes yo soy católico apostólico y romano y a mí no me saca nadie de esta iglesia por más que quieran algunos que les gustaría que yo saliera de la iglesia para estar mucho más más cómodo pero me gustaría ver mi líder el papa es un líder y el papa está diciendo algo que una una verdad que realmente tiene sentido lo que está diciendo el papa tiene un sentido extraordinario el papa dice denuncia que países del norte se enriquecieron explotando a los del sur o sea eso ha sido siempre históricamente desde el descubrimiento desde que debarataron a áfrica desde que los que los países han ido debaratando la unidad a los países árabes pero a mí me gustaría que mi querido papa el líder esas frases que él dice la baje a los sacerdotes la baje a toda la iglesia bueno vamos a luchar para que el católico entienda la nueva actitud que tenemos que estar ante los países que han hecho daño o sea que no solamente sea la opinión del papa mire lo que hizo jesucristo que siendo todo un dios buscó 12 apóstol 12 buscó siendo era un dios que por sí solo podía hacer el trabajo pero se basó en esos 12 apóstol para que bajaran línea bajaran el concepto entonces a mí me gustaría que mi querido papa el líder el papa francisco que mi líder toda esa denuncia que él hace la baje a todos los sacerdotes a convertirlo y que si es necesario organizar a la gente organizar a la gente en una actitud de responder de hacer algo por esto porque la simple denuncia decía carlomar que el problema no se trata de hacer mucha denuncia es transformar el mundo entonces me gustaría ver mi iglesia católica al padre rogelo al padre moncho organizando dentro de la misma iglesia una revolución como hizo el padre eh paulo freire que escribió por lo menos un proyecto de una renovación de la iglesia católica eh la teología de la liberación que después el pobre tuvo que que echarle para atrás y abandonar eso porque Estados Unidos le cogió miedo a esa propuesta de ese padre brasileño de la teología de la liberación entonces me gustaría ver el papa que baje línea que no sea el concepto de lo que él diga sino que él eso a los obispos vamos hasta el último católico vamos a hacerle conciencia porque el norte acabó con el sur refiriéndose a los países ricos entonces vamos a bajar esta línea miren yo vengo diciéndole a ustedes una lojera vengo diciéndole una lojera que quizás yo no como pedagogo pues yo no soy periodista sino pedagogo que está registrada hace 30 años aquí o sea que yo no estoy improvisando esa ley de lavado del lavado de dólares el lavado la ley de lavado la ley de lavado esa ley no es nuestra a los países pequeños no le conviene la ley de lavado a quien le conviene la ley de lavado en los países pequeños es Estados Unidos porque es una forma de crear ley en ese país para proteger su moneda entonces la ley de lavado a nosotros no nos conviene por eso es que en Caribe Esprey o cualquier oficina a veces que reciben dólares fácilmente la muchacha está entrenada para decirle usted lo quiere cambiado y si la gente es tímida pues está bien cámbiamelo a mí no a mí hay que dámelo cuando mi hermano Chano me manda un regalo dámelo en dólares y si yo lo cambio afuera va a venir va a venir un momento que la ley de lavado le va a exigir al dominicano que tiene que cambiarlo ahí miren por ejemplo estos dólares esta semana han aparecido decomizan otros 2.2 millones de dólares eso en apenas 15 días que han aparecido este paquete de dólares esos dólares venían en una caja en una bocina en una bocina de sonido como que le llaman la bocina inalámbrica bocina inalámbrica que traen su propio sistema venían ahí si en caso la DEA fue quien ayudó a descubrir esos dólares pues la DEA por la ley de lavado si le da la gana se lo lleva unos dólares que son de aquí porque fue aquí que lo agarraron pero con la ley de lavado son los dólares que dicen madre en yuce hecho en Estados Unidos son nuestros son míos o sea el dominicano este es un país pobre ahora que aquí manden todos los malditos dólares de la bolita del mundo pero los gobiernos nuestros obedecen totalmente a los que le pide Estados Unidos y esa ley de lavado a nosotros no nos conviene que quieren comprar una finca en dólares que no jodan que se la vendan que yo vendí la finca y voy al Banco Popular que no me hagan formulario que nada yo tengo ahí un millón de dólares y tengo un millón de dólares o sea que la ley de lavado no le conviene a los países pequeños y a los países pobres la ley de lavado solamente le conviene Estados Unidos porque es una forma de ellos proteger sus dólares si Estados Unidos quiere esos dólares hay que dárselos porque son hechos en Estados Unidos se llama la ley de protección nacional a los dólares aunque lo agarraran aquí pero nosotros somos unos chopos uno dirigido por Estados Unidos y hace de nosotros lo que quieran lo que ellos quieran pero la ley de lavado entiéndalo que la gente le coge miedo cuando yo vi un grupo de abogados pidiendo con carteles que derrumbaran la ley de lavado inmediatamente se creía que era que esos abogados estaban haciendo negociaciones y ya yo hace 30 años que dije que dentro de las leyes que iban a crear Estados Unidos estaba la ley de lavado para proteger